Nosotros venimos trabajando con la escuela de robótica desde el lanzamiento del programa EFAS 4.0 porque como ustedes sabrán, las escuelas de la familia agrícola tienen absoluta vinculación con agricultura familiar pues en esas escuelas van, en su gran mayoría, hijos de agricultores con el objetivo que después en esa semana de alternancia puedan desarrollar las experiencias aprendidas en la escuela, en la chacra de los padres. Lo mismo nos está pasando con robótica ahora, que la experiencia que van a hacer las EFAS a partir de la entrega de los kits que ha hecho robótica a todas las escuelas EFAS, ellos empiezan a desarrollar su proyecto y la idea es que después de ese proyecto desarrollado también se pueda transferir a las chacras de los padres. Y nosotros como agricultura familiar, ¿qué hacemos? Interactuamos con el equipo técnico de robótica porque también queremos buscar desarrollos, pequeños desarrollos para ayudar a incorporar tecnología moderna, tecnología inteligente en la chacra de los agricultores familiares. De hecho, hemos hecho algunas instalaciones de riego automatizado y ahora junto con robótica queremos ver si a esos sistemas instalados podemos agregar el sensor de humedad que en estos tiempos que estamos viviendo de problemas de abastecimiento de agua podamos con ese dispositivo optimizar el recurso agua, porque ¿qué va a hacer el sensor? El sensor va a permitir detectar cuando al suelo o a la planta le falte humedad y entonces en ese momento se active el sistema de riego. Y como ese desarrollo, hay muchos otros desarrollos que vamos a ir haciendo juntos. Nosotros a robótica le vamos a ir acercando las demandas, pero también el equipo técnico que tenemos, que son todos ingenieros agrónomos, profesionales, que puedan acercar sus conocimientos, interactuar y poder ofrecer a la comunidad agrícola desarrollos tecnológicos modernos, para que podamos encaminarnos hacia la soberanía alimentaria inteligente. ¿El convenio tiene un tiempo, digamos, promedio? ¿Tienen una idea de cuántas personas van a estar involucradas? No, no, es un convenio marco y somos instituciones que trabajamos en el gobierno de la provincia, así que no hay problemas en cuanto a la duración, son convenios que se pueden renovar de manera automática y en esto, que todavía es novedoso para la provincia, creo que tenemos mucho camino por andar, muchos descubrimientos, muchos desarrollos que lograr para poder comenzar a aplicar en las chacras. Nosotros tenemos un cúmulo de dos hoy instituciones escolares que trabajan en la educación rural, desde el ESPEM, desde el privado, son las EFAS, y desde la educación pública, son las IEAS, que son los institutos de enseñanza agropecuaria. Entonces, son los dos elementos que nos retienen a nuestros alumnos en la ruralidad, digamos, o en las chacras. Entonces, por el hecho de que seguramente con el tema de esto, de darle mucha hincapié a la CESFA 4.0, vamos a tener reclamos de algunos directivos, de las IEAS también, para que se acerque la robótica también. Creo que es necesario también trabajar en ese sentido. De todos modos, sé que, recién estaba hablando con Hernán, lo están haciendo en dos IEAS, que son la IEA 13 y la IEA 6, y creo que después seguramente se expanderán a otras IEAS, y creo que es importante también trabajar en el conjunto de las instituciones escolares que trabajan en el ámbito agrícola o ganadero, digamos. Ah, perfecto. ¿En qué localidades cree usted que también deberían, digamos, debería darse un poquito más de foco, de enfocarse un poquito más? ¿Cree que había alguna que todavía requiere más apoyo? No, en particular, por ahí la emisión está dividida en dos partes, o sea, la parte forestal está más que el lado de la Ruta 12, y la parte ganadera, más o menos, está dentro del lado de la Ruta 14, digamos. Y dentro de esos lados, obviamente que la ruralidad se da más del lado de la zona del Este, de la zona del río Uruguay o de la zona de la Ruta 14, y me parece que ahí es donde se está trabajando muy bien, desde la educación y desde la robótica, porque la jefa, la mayoría están ubicadas sobre esas zonas, y también las guías también. Simplemente, me parece que es importante el abarque de toda la provincia, que le llegue a todos y lo están haciendo, pero también sabemos que es un marco importante de escuelas secundarias que trabajan en la ruralidad y que es difícil también de llegar. Además de eso, bueno, agradecer también a la gente de Marandú, comunicaciones, que sin ellos es imposible trabajar con los kits de robótica y las instalaciones que ellos nos hicieron en todas las escuelas de la provincia, nos permite llevar este tipo de cosas a todas las escuelas, más que nada a las que están en la zona rural, digamos, en la ruralidad, digamos. Nosotros desde la línea de acción EFA 4.0, estamos trabajando con las 24 EFAs de misiones, todas las 24 están conectadas mediante internet, gracias a Marandú Comunicaciones, y en esto estamos trabajando todo lo que son las tecnologías IoT, Big Data, Inteligencia Artificial, aplicando todo lo que es como básico, transversal, a todos los conocimientos productivos y agronómicos, bueno, tecnología, robótica y programación. Esto lo que nos va a permitir es un uso eficiente de los recursos, nosotros trabajamos con el concepto de agricultura de precisión, en donde realmente se utiliza lo justo y necesario de los recursos naturales para la producción de alimentos de máxima calidad. En esto el convenio que firmamos recientemente con la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, nos va a permitir seguir vinculando a los estudiantes de las EFAs con lo que es la actividad agropecuaria, con lo que es la actividad de terreno, la realidad de los productores, y no solo con productores que demandan tecnología en sus producciones, ya sea para automatizar riegos o automatizar invernaderos, sino para que ellos conozcan los procesos desde otra mirada por ahí, más comercial, más productivas, y que podamos nutrirnos de esta vinculación. Es mucho lo que se desperdicia, tenemos una idea, y en el tema, digamos, la reducción de costos también para un agricultor, ¿con este tipo de tecnología se podría reducir esos costos? Sí, nosotros desde la concepción de la escuela de robótica, desde EFA 4.0, creemos que el estudiante tiene que ser el partícipe y constructor de su futuro. En esto nosotros siempre trabajamos con tecnologías open source, que no necesariamente son un paquete que uno compra en alguna agropecuaria o en alguna empresa para automatizar procesos, sino que nosotros le damos los elementos básicos para que ellos sean los que realizan estas automatizaciones a un costo muy bajo. Si nosotros queremos hablar de cuánto, en una escala del 1 al 10, algo empaquetado de comercial cuesta 10, y lo que nosotros le estamos proveyendo al estudiante, que lo más importante es el know-how, el conocimiento de cómo hacerlo con estas herramientas open source, estamos hablando entre 1 y 3. Ese es el costo que tendría versus el 10, que es el empaquetado. Entonces esto creemos que realmente puede tener un impacto muy grande, por ahí que nosotros no dimensionamos, pero hoy en día con los proyectos que tienen los estudiantes que están ejecutando en las EFA, se ve el resultado. Sin ir más lejos, ellos van a ser los primeros que van a tener una estación meteorológica IOT, que vamos a estar lanzando muy pronto, en donde 24 localidades tienen datos en tiempo real que van a poder ser consultados por cualquier persona de cualquier punto del mundo. Digamos, ¿cuáles son otros proyectos que tenemos con ellos en las localidades? No sé, por ejemplo, tú hablabas del tema de que justo en esta temporada que se viene de verano, estamos hablando de la escasez de agua, que es un grave desafío, por así decirlo, para nuestros agricultores. ¿Qué otro tipo de temas están abordando? Nosotros estamos abordando el primer punto del sistema global de integrar lo que es la agricultura inteligente o la huerta inteligente, es primero conocer los datos de ambiente para que uno pueda hacer un uso eficiente, de ahí conectarse con lo que es el riego automático, automatizar este riego, en donde se riegue no por tiempo, sino por necesidad de cultivo. Entonces este va a tener mucho lo que es tecnología de inteligencia artificial que va a poder determinar cuáles son los puntos críticos cuando un cultivo está llegando a un punto de estrés que necesita ser regado y en qué dosificación, en qué porcentaje. También, digamos, esto va a permitir que nosotros escalemos en lo que es automatización de invernaderos, de lucha contra heladas, de lo que es domotización completa de lo que es el sistema productivo. También, nunca, digamos, siempre teniendo en cuenta lo que es la producción animal, en esto se va a trabajar con todo lo que es comederos y bebederos automáticos, automatizados, todo lo que es el confort, las limpiezas de corrales, inclusive lo que es la geolocalización de cada animal, la trazabilidad de todos los alimentos mediante blockchain y ir abordando procesos que ya no solo tengan que ver con la producción neta de alimentos, sino con lo que es la escala ya a nivel agroindustrial. Por último, ¿cuáles son los planes? Antes, ya estamos a más de mediados de este año, vamos a llegar a cierre del año. ¿Cuáles son los planes, digamos, con el EFA 4.0? En EFA 4.0 nosotros tenemos muchas actividades siempre. Este jueves estamos lanzando un robot co-creado con la empresa Smart Cultiva que nosotros desarrollamos lo que es el subsistema de captación solar en donde los estudiantes de las 24 EFA se fueron capacitando no solo en lo que es la programación de la apertura y cierre de los paneles solares, sino también en lo que es los mecanismos de apertura y cierre. También, más adelante, vamos a estar lanzando nuestra red de datos meteorológicos, que ahí lo vamos a dar a conocer la importancia que tiene y todo el trabajo que se estuvo realizando, que a partir de eso vamos a llegar a otros proyectos como es, bueno, en el corto o mediano plazo, lo que es automatización de riego mediante sensores. Nosotros también estamos participando en Inventum en Brasil dentro de muy poco y bueno, y también muy a la expectativa de qué es lo que sucede con nuestros campeones nacionales cuando vayan al First Global.